Luego de que durante el mes de agosto los participantes del premio Vive Juventud 2016 se eliminaran entre ellos, la final de este año confrontará a las bandas ganadoras de anteriores premios. A través del Instituto Chihuahuense de la Juventud, el Gobierno del Estado invita a asistir a este cierre del premio que se realizará el sábado 27 de agosto en la Plaza de Lan, a las 7 de la tarde, donde estará como invitado especial el Bebeto. La entrada al evento será libre, donde los ciudadanos podrán disfrutar del talento de los ganadores por media hora cada banda. Estos finalistas ganadores de los premios Juventud anteriores expondrán su música entre ellos. Cabe destacar que estas agrupaciones son de distintos géneros. Las bandas chihuahuenses finalistas son Siberia, Charlie Castro, Edna Antemusicians, Heavy Souls y Son de México. El director del Instituto Luis Fernando Chávez comentó en rueda de prensa que este evento es por el cierre de la administración, motivo por el cual se conformó el magno evento de final de finales, donde recordó que para los ganadores hay más de 100 mil pesos en premios. Gracias por ver el video.